¿Qué tal amigos? Les saluda José Luis Gómez Navarro para invitarles a que nos sigan acompañando en temas de café en la noticia, para después pasar a nuestra sección La Calle Donde Vives, porque hoy hablaremos un poco sobre varios aspectos y personajes de la Revolución Mexicana. Este año estamos cumpliendo 113 de que estalló la Revolución Mexicana. En la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, existe la calle denominada Revolución. Esta inicia en la avenida Madero Oriente, avanza hacia el norte para terminar en la calle 5 de febrero, después de haber pasado por el mercado de San Juan y pertenece al sector Revolución. La Revolución Mexicana estalló el 20 de noviembre de 1910 como una protesta del pueblo de México contra el abuso descarado e inhumano del presidente Porfirio Díaz, que estaba prácticamente cumpliendo 30 años como jefe del poder ejecutivo de la nación. Esta permanencia la había logrado manipulando las elecciones en cada estado de la república, como lo era en el estado de Michoacán, a través de las artimañas del gobernador michoacano Aristeo Mercado, quien también estaba cumpliendo 20 años, sacrificándose como gobernante por medio de las elecciones fraudulentas y violentas. Las revoluciones no estallan por hambre de libertad, sino por gula de poder. El 5 de octubre de 1910, en la ciudad de San Luis Potosí, Don Francisco I. Madero publicó un manifiesto, mediante el cual desconocía los resultados de las elecciones ocurridas en el mes de junio de 1910. El señor Madero invitaba al pueblo de México a levantarse en armas contra el gobierno que encabezaba Porfirio Díaz, y a la vez presentaba un proyecto de cómo se establecería un gobierno provisional y después convocar a nuevas elecciones, evitando la candidatura de esos eternos jefes del poder ejecutivo. Este proyecto de Francisco I. Madero se llamó Plan de San Luis, y su propósito principal era evitar la repetición de los mismos, usando como lema principal, en el caso del trabajo y proyecto de Francisco I. Madero, sufragio efectivo no reelección. Aunque todos ustedes saben mucho de la Revolución Mexicana, y recuerdan personajes como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, como Álvaro Obregón, etc. Nosotros queremos aportar un poco más de los personajes michoacanos, unos como intelectuales, otros como soldados. Y empezamos con Cecilio García. El general Cecilio García tiene un busto blanco en los jardines de la 21a Zona Militar aquí en Morelia. Él nació en el tererito del municipio de Huetamo. Fue alférez del Ejército Republicano durante la intervención francesa. En 1902, en Carácuaro, fue agricultor y ganadero. También fue presidente del club reeleccionista Porfirio Díaz en Ocupétaro en 1909. Combatió a los zapatistas de Jesús H. Salgado en Huetamo en 1912. Peleó junto con Gertrudis G. Sánchez, Rentería Lubiano y Telesforo Gómez contra Victoriano Huerta. Fue gobernador de Michoacán el general Cecilio García en 1915. En Huetamo, coordinó el primer reparto de tierras. Murió en Morelia el 26 de enero de 1924. Otro personaje muy importante fue el general Guillermo García Aragón. Nació en el Estado de México, fue agente maderista en el Estado de Morelos y mediador entre Emiliano Zapata y Ambrosio Figueroa de Huitzuco. En 1913 pasó a Michoacán bajo las órdenes de Gertrudis G. Sánchez. El general Guillermo García Aragón fue quien dio de alta en el Ejército de la Revolución al joven Lázaro Cárdenas del Río el 3 de julio de 1913 en la población de Buenavista, Tomatlán. Ahora tenemos a Zenobio Moreno. Junto con su hermano Bonifacio estuvieron en la Revolución. Zenobio Moreno nació en Parácuaro, Michoacán el 30 de octubre de 1873. Fue presidente municipal de Parácuaro en 1907. Acompañado de Zavás Valladares encabezó el movimiento armado en contra de Victoriano Huerta. El 30 de mayo de 1913 atacó a Patzingán, que era defendido por el prefecto Francisco Vera. En Tumbiscativo y Arteaga derrotó las fuerzas de Gordiano Guzmán. El 7 de junio de 1913 derrotó a Octavio de la Peña en la Hacienda de los Bancos del actual municipio de Parácuaro y se suicidó el 22 de junio de 1913. Zenobio Moreno. José Rentería Lubiano, otro personaje importante, nació en Huetamo, Michoacán en 1883. Se unió a Gertrudis G. Sánchez en 1911 contra Victoriano Huerta. En 1913 fue jefe de operaciones militares en varios estados, diputado federal y gobernador de Michoacán, no simultáneo el mismo año de 1917. Estableció en Michoacán la aplicación del artículo 123 constitucional y la efectivación del salario mínimo de un peso. Fue diputado local en el periodo 1922-1924. Ahora, Rafael Márquez, nació en Tepalcatepec en 1882. Se unió a las fuerzas de José María Chávez en 1911 cerca de Parácuaro. Luego luchó bajo las órdenes de Marcos B. Méndez. En 1913 estuvo en Huetamo con las tropas de José Rentería Lubiano. En el periodo de 1916-17 fue diputado federal por el distrito de Aguililla, firmando la Constitución del 17 en Querétaro y fue secretario particular del gobernador Rentería Lubiano y también inspector de policía de Morelia, Rafael Márquez. Otro personaje es el general Sidronio Sánchez Pineda. Nació en Cirándaro en 1889, cuando Cirándaro pertenecía al estado de Michoacán. Estudió en el Colegio de San Nicolás y en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Michoacana. Tesorero del Partido Constitucionalista en 1911. Detenido y enviado a las Islas Marías, pero se fugó y se reintegró a las armas revolucionarias. Fue también diputado suplente por Huetamo en 1917 y fue gobernador de Michoacán, Sidronio Sánchez Pineda, en el periodo de 1922 a 1924. Otro personaje muy importante, que no es michoacano, pero igual de importante que los demás, el general Gertrudis G. Sánchez. Nació en Saltillo, Coahuila, en 1882. Ingresó a la revolución al mando del 28 Cuerpo Rural de Coyuca de Catalán Guerrero. En Huetamo, junto con Salvador Alcaraz Romero, se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta. Marchó hacia Morelia y asumió la gubernatura del estado el 2 de agosto de 1914. Decretó la extinción de la deuda de los peones con los patrones y estableció la oficina de reclamaciones. También creó la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, que ahora lleva el nombre del exdiputado de la Piedad, Jesús Romero Flores. Otro personaje, quizá el más importante, Lázaro Cárdenas del Río. Nombre completo, José Lázaro Cárdenas del Río. Nació en Jiquilpan en 1895. Hijo de Damas o Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amescua. Fue escribiente de la recaudación de rentas de Jiquilpan y también operario de la imprenta La Económica del mismo administrador de la oficina de rentas. El señor Carreón era el dueño. Imprimió el manifiesto titulado Mexicanos. Huyó a la hacienda de La Concha buscando a los revolucionarios. Se dio de alta el 3 de julio de 1913 en Buenavista, Tomatlán, con el general Guillermo García Aragón. Fue gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas dos veces y presidente de México en el periodo 1934-1940, que fue el primer presidente que tuvo un periodo de seis años y fue casi de los últimos que fueron militares. Francisco José Mújica Velázquez, originario de Tinguindín, Michoacán. Estudió en el seminario de Zamora. Fue receptor de rentas de Chavinda y de Transítaro de 1907 a 1910. Colaboró con el gobierno de Carranza en Coahuila en 1911. Fue gobernador de Baja California, Tabasco y Michoacán. Director de las Islas Marías. Mújica fue quien inició el reparto agrario en el país. Con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, fue secretario de Economía y de Comunicaciones y Transportes. Autor del texto, del papel que leyó el presidente Cárdenas en el acto de la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Otro personaje muy importante, sin grado militar al inicio, Salvador Escalante Pérez Gil, originario de Morelia. Nació el 14 de noviembre de 1859. Subprefecto de Santa Clara. Se levantó en armas el 5 de mayo de 1911, en el 49 aniversario de la Batalla de Puebla. Escalante fue secundado por don Melesio Romero, recaudador de rentas y padre de José Rubén Romero. Salvador Escalante destituyó los cabildos de Ario, Uruapan, Pátzcuaro y él instaló un nuevo cabildo, pero de carácter revolucionario. Ahora, el plan de San Luis, volviendo al tema del texto, dice, entre otras cosas, en virtud y haciendo eco de la voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones del mes de junio y que dando por tal motivo la república sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la presidencia de la república mientras el pueblo designa conforme a la ley a sus nuevos gobernantes. Y otro aspecto del plan de San Luis dice, además de la constitución y las leyes vigentes, se declara ley suprema de la república el principio de no reelección del presidente y vicepresidente de la república, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales. Dice además el señor Madero, asumo el poder de presidente de los Estados Unidos mexicanos con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del general Díaz. En Morelia había varios grupos antireeleccionistas los que ofrecieron la jefatura del movimiento al doctor Miguel Silva. El círculo maderista Silva se llamó Paz y Unión. El grupo revolucionario de Morelia quedó integrado por el doctor Silva, Pascual Ortiz Rubio, José Iturbide, Luis Andrés Iturbide, Enrique Regín, el doctor Simón W. García y Manuel García Gómez. Es necesario que hablemos ahora también sobre la celebración en Morelia y en todo el país del desfile deportivo de la revolución mexicana. ¿Por qué? Porque ya en aquel tiempo, cuando era presidente de México, del 34 a 1940 el general Cárdenas, Otros países, sobre todo en Europa, en Argentina también, en América, acostumbraban dar un exhibicionismo de armas, de soldados, de disciplina, de capacidad bélica para, de alguna manera, hacerles sentir a los demás países que estaban lo suficientemente armados para poder repelar cualquier agresión. Al repeler cualquier agresión, estaban en condiciones de seguir siendo autónomos, de seguir siendo independientes. El general Lázaro Cárdenas del Río dispuso por acuerdo de despacho que México no celebraría el día de la revolución mexicana con armas, con tanques de guerra, con jeeps, con soldados, sino con deporte, con la participación de la juventud y esa juventud exhibiendo a través del desarrollo del desfile su capacidad deportiva, la energía de la juventud que estaba dispuesta a morir por México solo en caso de que fueran agredidos o que fueran provocados para llegar a una guerra como ha ocurrido o como ya había ocurrido en forma interna en el país de México. La revolución mexicana prácticamente llegó a un estado de paz después de que se firmó la constitución de 1917. Hemos encontrado en las calles de Morelia y de los demás pueblos y ciudades nombres que la mayoría de nosotros no conocemos, conocemos, pero muchos de ellos corresponden a los constituyentes de 1917 y son además los que voy a mencionar los distritos electorales que ellos representaban. Por Morelia, Distrito 1, el licenciado Alberto Alvarado, si ustedes recuerdan la calle. Por Morelia también, el doctor José Pilar Ruiz, originario de Capula. En el segundo distrito, Alberto Peralta, originario de Hermosillo, Sonora y representaba el distrito número 3. El doctor Cayetano Andrade, por Morelia. El distrito número 4, Uriel Avilés de Zitácuaro. El distrito número 5, originario de Coahuila, el coronel Gabriel Cervera. En el caso de la piedad, el profesor Jesús Romero Flores, que representaba también a la piedad. En el caso de Huetamo, originario de Huetamo, el coronel de Artillería, Salvador Alcaraz Romero. Ario de Rosales, su distrito, originario de San Pedro Jurullo, el general Martín Castrejón. El onceavo distrito, por Uruapan, el coronel José Olivares, originario de Zamora. El doceavo distrito, originario de Cotija, José Silva Herrera. El treceavo distrito, originario de Tepalcatepec, Rafael Márquez. El número 15, originario de Tingüindín, el general Francisco J. Mujica. Hay una nota en las vitrinas que están en el Teatro de Querétaro, de donde yo tomé los nombres, que dice que el doctor Manuel Martínez Olorzano aparece en el archivo de los diputados michoacanos, dedicando una nota laudatorio al Congreso de Querétaro en su calidad de regente del primitivo colegio de San Nicolás de Hidalgo. No son todos los que están, pero el distrito número 3 de Morelia, que representa Cayetano Andrade, abarca los municipios de Villamorelos, Coeneo, Guaniqueo, Santa Ana Maya, Malas Tenencias de Charo y San Miguel del Monte. Nosotros agradecemos su atención. Yo les invito para que nos vuelvan a seguir en la semana siguiente. Y vuelvo a repetir, yo soy José Luis Gómez Navarro, originario de Huétamo, hijo adoptivo de Apatzingán y vecino muy agradecido de la ciudad de Morelia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.